¿Qué tal amigos? Les saluda Juan Ricardo Gómez, estoy aquí afuera del estadio de los Toreros donde el equipo de los Loyos se va a preparar para la próxima campaña en donde buscarán hacer el próximo salto ya que la pasada llegaron a postemporada pero este año buscan el todo por el todo. El llamerito, el sí se puede, son frases que a lo largo de la historia del deporte mexicano han plasmado con desilusiones deportivas. Pero siempre hay mexicanos como Brandon Moreno que nos recuerdan que a pesar que la historia dictamine un camino siempre es uno quien forja su destino. Y el escenario que ve detrás de mí fue donde se vivió la conferencia de prensa de Saúl Canero Álvarez y Vivol previo a su gran combate y ambos peleadores tuvieron mucho que decir aquí en San Diego. Ya son meses que los gigantes que usted ve detrás de mí llevan viviendo aquí en la garita del Chaparrá. Aunque muchos desconocen qué va a ser de sus futuros, otros le suplican al presidente Joe Biden que los escuche a sus 100 días de mandato. ¿Qué tal amigos? Para Telemundo 20, soy Juan Ricardo Gómez, me encuentro con Saúl Canelo Álvarez previo a su gran combate. Canelo, primero para preguntarte, tú el año pasado ganaste prácticamente de todo, fuiste nombrado el mejor boxeador del año. Este año, ¿qué Canelo debemos de esperar? ¿Va a haber cambios? O sea, en el momento de tu forma de golpear, o sea, ¿qué esperamos para estos minutos? La verdad es que... ¿Qué tal Rigo? Así es, te saludo con mucho gusto y como tú lo dijiste, este fue un mega partido donde hubo prácticamente de todo, emoción, intensidad, nervios, pero sobre todo muchas anotaciones. Así que porque solo les cuento y mejor vayamos a repasar las mejores jugadas del Super Bowl 56 entre los Rams y los Bengals. Se juega aquí y solo aquí, sí, en Telemundo. Así lució el estadio previo al Super Bowl 56 que se vivió por primera semana y continuamos con nuestra cobertura del Super Bowl. Regresamos contigo, Juan Ricardo, con la pregunta del millón. ¿Tú qué sabes todo y lo que no sabes lo investigas? ¿Cuál fue la jugada clave de este encuentro? Bueno, Rigo, eso de saberlo todo no estoy muy seguro, pero lo que fue una jugada a la que marcó diferencia de este partidazo fue la última serie ofensiva por parte de los Rams y por parte del receptor Cooper Cup, que había estado desaparecido de... Frenterá la tri en el grupo C, Juan Ricardo. Fabián, así es, México volverá a enfrentar a Argentina en un mundial e históricamente el tri simplemente no ha podido contra la albiceleste, pero ha habido muchos otros detalles de un sorteo en el que han ocurrido muchas cosas. Aquí le tenemos los detalles de lo ocurrido en la sede mundialista. Bueno, Fabián, pues creo que el grande rival de México será Polonia, contando que con la Argentina muy posiblemente es la gran favorita. Arabia Saudita debería ser una victoria sencilla para México. El gran rival de México, si no es Lewandowski, y Polonia en la lucha por la segunda plaza. México debería mejorar, pero tiene muchas opciones para clasificarse a los octavos de final. Ya saben, aquí los esperamos. ¿Por dónde? En Telemundo 20. Empezamos contigo, cuéntanos. Gilberto, Fabián, un gusto en saludarles. Y miren, estos son los cuatro bombos que estarán conformando lo que sería el mundial de Qatar 2022. Y como pueden ver, tenemos aquí el anfitrión, se dio de las siete mejores selecciones del mundo. Y en el bombo dos tenemos a México y a Estados Unidos. Fabián, te pregunto, ¿cómo nos ves? Pues la verdad que todo dependerá un poco de la suerte. Por Telemundo, así es, como tú dijiste. Esto es algo histórico, por primera vez lo vamos a tener en español. Y no solo eso, aquí para nuestras personas de nuestra región y para las personas del sur de California, va a ser muy especial porque en más de 30 años no ha vivido un Super Bowl en Los Ángeles. Y ahora va a ser con estadio nuevo, con equipo nuevo. Y aparte es muy raro, Rigo, cuando el equipo del anfitrión, que en este caso son... En la categoría del tiro al arco mixto, junto a la bandera de Holanda, se coló también la mexicana para conseguir la medalla de plata. En esta competencia también estuvieron mis dos banderas y la verdad es que me siento súper feliz de estar celebrando este logro tan grande. Gabriela Schlauser-Ballardo, nacida en Tijuana, Baja California, representó a los Países Bajos en Tokio 2020 luego de casarse con su esposo holandés, Mike Schlauser, en un giro inesperado en su carrera, donde previamente había representado a México en las Olimpiadas de Río 2016. Ya, en ese tiempo mi novio y yo empezamos a vernos en competencia, nos conduzimos en una competencia de hecho en México, y ya se cuenta que nos enamoramos, entonces decidimos mudarnos juntos en Holanda. Por lo que el Comité Olímpico Azteca no le dio la oportunidad de seguir representando a México y optó por otro destino. Hablé con la Federación de acá de Países Bajos, ellos me apoyaron desde el inicio, y me dijeron que ellos eran bienvenidas. Pero el camino no ha sido fácil, pero sin pensar en la bandera que porta, o de que sí es mexicana o holandesa, dice que solo mira hacia adelante. Yo también quiero poner el contexto. Yo soy Gabriela, yo soy la que me levanto todos los días, independientemente de qué país sea o de qué nacionalidad sea. Los resultados también son personales, y la verdad es que la bandera también se trae en el corazón y no solo en el uniforme. Y también parte de su corazón sigue sintiendo sus raíces tijuanenses, que dice siempre se encuentran presente con ella. Que una persona como yo pueda hacer historia siendo de un lugar como Tijuana, porque a veces lo único que se escucha de Tijuana son las cuernalas, pero también habemos muchas personas de Tijuana que somos muy exitosas. Para Telemundo 20, Juan Ricardo Gómez. Saben que en Tijuana está lo bueno. Yo nací aquí en Tijuana, he vivido aquí en Tijuana muchos años, después me fui a vivir a San Diego, y pues me siento contento de poder representar a Tijuana San Diego. Como muchos en la región, la vida fronteriza fue algo común para el jugador de fútbol americano de los 49ers, Alfredo Gutiérrez, y se mudó a Chulavista en donde estudió en Montgomery High, en la cual jugó fútbol y también baloncesto. No era el mejor jugador en básquet en el deportivo todavía. Yo creo que jugar básquet sí fue una pieza clave para mi desarrollo deportivo. Alfredo, de 24 años, jugó fútbol colegial en el Tecnológico de Monterrey de México, y tras su paso en el equipo, tuvo la oportunidad de entrar en el programa internacional Player Pathway de la NFL. Bajes de mi tamaño. Mido 2 metros 8, 6, 9, y eso no lo encuentras en cualquier lugar. Y la verdad que soy muy bendecido con esa altura. A solo días del Super Bowl, Alfredo sabe lo que es vivir de cerca el ambiente del estadio SoFi, ya que su equipo 49ers se midieron ante los Rams en la final de conferencia nacional y dice que la comunidad latina, especialmente en estos juegos, se siente presente. Ponen hasta música latina en estadios, y son los que más hacen relajo. Cuando viajamos a Los Ángeles, al NFC West, a mi papá le tocó ir al tailgate, y dice que increíble el tailgate, y mucho mexicano, mucho hispano, de 49ers y de lo grande. Por último, no pudimos desaprovechar sus conocimientos del juego para que nos diga su marcador final y lo que espera de este Super Bowl 56 entre los Rams y los Bengals. Yo espero un gran espectáculo. Me tocó jugar, bueno, me tocó ver de cerca a los dos equipos. Los dos equipos traen un buen material, pero yo creo, yo creo, yo creo, que va a ser muy cerrado, porque Joe y Joe Burrell trae buena ofensiva, y por la defensiva del Rams, sí está muy grave. Los Rams son un buen equipo, sin duda. Y te doy un marcador, yo creo que 27-31. Para Telemundo 20, Juan Ricardo Gómez. ¿Qué tal, amigo? Les saluda Juan Ricardo Gómez. Estoy aquí afuera del estadio de los Toreros, donde el equipo de los Loyos se va a preparar para la próxima campaña, en donde buscarán hacer el próximo salto, ya que la pasada llegaron a postemporada, pero este año buscan el todo por el todo. Así se preparan los Loyos de cara al USL Championship, en donde el año pasado terminaron en tercer lugar de la división del Pacífico, al caer ante San Antonio FC. La verdad que el equipo está para ganarlo todo, esa es nuestra mentalidad. Pero la mentalidad, como dijo el mediocampista sandiguino Alejandro Guido, sigue siendo la misma, ir por todo el campeonato. Ya tenemos como que esa intensidad y esas expectativas, para que sea más fácil, para que los integrantes se integren y sepan cuál es el nivel que necesitamos todos los días. Y es que desde la creación del equipo, el entrenador e histórico exjugador Landon Donovan ha estado al pie del cañón con el equipo, pero más allá del campeonato, el Capitán América tiene otras metas para su club. Mi meta siempre es sobre mis jugadores. Mejoran como persona y también como jugador. Los resultados, lo que pasa en la cancha, no me importa tanto como los efectos cada día, dentro y fuera de la cancha. Clave del éxito para el equipo van a ser los fanáticos que responden cada que juegan de local. Eléctrico, la verdad que es muy familiar. Hay un montón de niños y es una buena experiencia para sentirte en familia. Y yo creo que han hecho un muy buen trabajo el club para poder dar esa atmósfera. Reportando para Cal State Los Ángeles, Juan Ricardo Gómez.